La Policía Nacional el día de hoy en el Departamento de Rizalda logra la captura de él en la chinga. Esto en cumplimiento de la estrategia nacional contra el tema del homicidio. Esta persona es la responsable de un homicidio que se presentó el día 24 de diciembre del año anterior en el municipio de Alcalá. Con esto la Policía Nacional a través de las investigaciones y lo que tiene que ver con inteligencia y policía judicial logra capturar a esta persona y sacarla de circulación con el fin de que llegue a asumir la responsabilidad que tiene en este delito.